Hola, chicos. Hoy les voy a contar otra historia. La historia se llama Los Quehaceres. Los quehaceres es la palabra que usamos para las actividades de las cosas que se hacen en la casa. En la casa hay que hacer muchas cosas. En la casa hay que organizar, hay que limpiar, hay que mover cosas, organizar la cocina, hacer la comida. Hay que hacer muchas cosas en la casa para que la casa esté bonita, chévere, limpia. Todas las cosas que se hacen en la casa se llaman Los Quehaceres. La historia de hoy tiene dos personajes. Número uno se llama Juan, número dos se llama José. Bueno, entonces había un chico. El chico número uno se llamaba Juan. Juan vivía en Colombia. Juan era un chico que tenía más o menos 18 años. tenía 18 años, más o menos. Vivía en Colombia. Juan iba a la universidad, ya no iba a la escuela, iba a la universidad y estaba en el primer semestre de la universidad. Juan era un chico. Voy a dibujar a Juan. Juan era un chico muy guapo. Era un chico que tenía Juan. Juan tenía el pelo negro y crespo y tenía los ojos morados. Tenía los ojos morados y tenía el pelo negro y crespo. Juan vivía en Colombia, tenía 18 años y iba a la universidad. Estaba en el primer semestre en la universidad. ya no iba a la escuela. Bueno, el pelo de Juan era súper chévere porque el pelo de Juan era negro y crespo. No era liso, era negro y crespo. Parecía de los años 80. A Juan le gustaba el pelo negro y crespo como el estilo de pelo en los años 80. Parecía. Parecía. ¿Se acuerdan qué es parecía? Parecer es to look like or it seems like. Parecía como de los años 80. Yo no sé chicos si ustedes saben quién es Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson era un cantante muy, muy famoso en los años 80 y tenía un pelo negro y crespo, súper chévere, súper al estilo de los años 80. En español decimos los años 80. Los años 60 tenían un estilo de pelo específico. Los años 70 tenían otro estilo de pelo específico. cada década tiene un estilo de pelo diferente. Entonces, en los años 80, el pelo parecía como el pelo de Carlos. era un pelo súper chévere, negro y crespo. Bueno. Había otro chico. Se llamaba José. José también vivía en Colombia. También vivía en Colombia y también tenía 18 años. José y Juan, los dos vivían en el mismo país. El mismo país. Colombia y Colombia. Los dos tenían la misma edad. Tenía 18 años. Tenía 18 años. José, chico muy guapo también. Bueno. El pelo de José era diferente al pelo de Juan. Juan. Juan tenía el pelo negro y crespo y José tenía el pelo castaño o café. Puedo decir castaño o puedo decir café. Es lo mismo. Y liso. Juan tenía el pelo. Juan tenía el pelo. Juan tenía el pelo. José tenía el pelo. José tenía el pelo castaño. Juan tenía el pelo castaño. José tenía el pelo castaño. José tenía los ojos castaños. El pelo y los ojos de José eran del mismo color. Castaño o café. Juan tenía el pelo. Juan tenía el pelo negro y crespo. Y los ojos morados. A Juan le encantaba su pelo. Juan pensaba que su pelo era el pelo más chévere, más guapo, más súper, súper in que existía. A José no le gustaba mucho su pelo. Pensaba que su pelo era como un pelo aburrido. Era como un pelo simple. Era como un pelo que no tenía nada especial. José prefería el pelo de Juan. A José le gustaba el pelo de Juan. A José no le gustaba mucho su pelo. A José le gustaba el pelo de Juan. Bueno, entonces un día José vio a Juan. Estaban caminando por la calle. José vio a Juan y José habló con Juan. Juan y le dijo, Juan, me encanta tu pelo. Me encanta tu pelo. ¿Cambiamos de pelo? ¿Me das tu pelo y yo te doy mi pelo? Es normal, chicos. Es normal cambiar de pelo. Entonces José le dijo, cambiamos de pelo. Yo te doy mi pelo y tú me das tu pelo. Y Juan le dijo, pues, buena idea. ¿Por qué no? Pero, pero, tienes que hacer algo por mí. Juan le dijo a José. Buena idea. Te doy mi pelo. Está bien. Cambiamos de pelo. Pero, tienes que hacer algo por mí. Como un favor. Como un favor antes de cambiar de pelo. José le dijo, lo que quieras. ¿Qué quieres que haga por ti? Hago lo que quieras. Porque me gusta mucho tu pelo. Estoy loco por tu pelo. Dime qué quieres que haga. Hago lo que quieras. Entonces, Juan le dijo, mira, José, es que no me gusta hacer los quehaceres en mi casa. No me gusta limpiar. Limpiar. No me gusta limpiar. No me gusta hacer los quehaceres. Pero, tengo que limpiar. Tengo que hacer los quehaceres. ¿Por qué no limpias, por qué no limpias mi casa por mí? ¿Por qué no haces los quehaceres por mí? Y luego, cambiamos de pelo. Es como un trato. Es como un trato entre José y Juan. José quiere tener el pelo negro y crespo de Juan. Y Juan piensa que es una buena idea. Juan no tiene problema. Entonces, Juan le dice, listo, pero haces los quehaceres por mí. Entonces, es como un trato. No hay dinero de por medio. Hacen un trato, un pacto, un trato. José hace los quehaceres por Juan. Y Juan le da su pelo negro y crespo a José. Perfecto. Bueno. Entonces, Juan le dijo a José, tienes que venir a mi casa el sábado por la mañana temprano para hacer los quehaceres. No puedes venir el lunes. No puedes venir el martes. No puedes venir el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. Venir. No puedes venir porque voy a la universidad lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Tengo clase. Tienes que venir a mi casa el sábado por la mañana para hacer los quehaceres. Y cuando termines de hacer los quehaceres, te doy mi pelo. José le dijo, listo, perfecto. Entonces, José llegó el sábado. Este día era sábado. Llegó el sábado por la mañana, súper temprano. Llegó más o menos a las seis de la mañana. Llegó a las seis de la mañana, muy temprano. Y este es Juan. Juan estaba esperándolo. Juan estaba esperándolo. A José estaba esperándolo en la casa y estaba viendo televisión. Esto es una televisión. No sé, esto voy a hacer esto aquí. Normalmente las televisiones están aquí en la chimenea. Bueno, entonces Juan estaba viendo televisión por la mañana, el sábado muy temprano en la mañana, cuando José llegó. Entonces, José llegó y empezó, comenzó a hacer los quehaceres. Pero Juan, Juan parecía un jefe. Juan parecía un jefe. Juan no estaba simpático. No, no, parecía el jefe. Gritaba. Le gritaba a José. Le gritaba. Le decía, José. Le gritaba. No estaba simpático. Parecía un jefe. Entonces, pobrecito José tenía que trabajar mucho. Tenía que hacer muchas cosas. Primero, tenía que barrer el suelo. Bueno, voy a dibujar las cosas. Muy difícil. José, voy a hacer aquí a José. José tenía el pelo castaño y liso. Bueno, José tenía que hacer muchas cosas. No era fácil para José. Entonces, José primero tenía que barrer el suelo. Esto es la escoba para barrer. Tenía que barrer el suelo. Luego, tenía que cortar el césped. Esto está complicado. Cortar el césped. Luego, tenía que darle de comer al perro. La comida del perro. Esta es la comida del perro. Darle de comer al perro. Luego, tenía que tender las camas. Esto es una cama y tender la cama es ponerle el tendido a la cama, como organizar la cama. Luego, tenía que lavar los platos. Uy, estos platos están súper feos. Lavar los platos. Todo en la cocina. Tenía que lavar los platos. También tenía que aspirar. ¿Cómo es una aspiradora? Y también tenía que planchar la ropa. También tenía que planchar la ropa. Bueno, muchas cosas. Chicos, estos son los quehaceres. Algunos de los quehaceres en una casa. No es fácil. Toma mucho tiempo hacer los quehaceres. Para hacer los quehaceres bien, se necesitan muchas horas. Pobrecito, José. José tenía que trabajar mucho, pero pues, José estaba feliz porque al final del día iba a tener el pelo de Juan. Entonces, estaba muy feliz. Juan, todo el tiempo, todo el tiempo, mientras José trabajaba, Juan estaba sentado viendo la televisión. Estaba viendo la televisión. Y gritando, estaba viendo la televisión y gritando todo el día, mientras José trabajaba. Parecía el jefe. La palabra jefe en inglés es boss. Parecía el jefe. Solo gritaba y veía la televisión. Y le gritaba a José, le gritaba, José, barre. Y pobrecito José barría. José, corta el césped. Y pobrecito José cortaba el césped. José, tiende la cama. Y pobrecito José tendía las camas de la casa. José, la va los platos. Y pobrecito José lavaba los platos. Clase. A mí no me gusta lavar los platos. No me gusta. Juan gritaba, José, aspira. Esto es aspirar. José, plancha la ropa para que esté bonita. Y pobrecito José planchaba. José, dale de comer al perro. Y pobrecito José le daba de comer al perro. Bueno, voy a hablar de esto otra vez. Darle de comer al perro es darle comida al perro. Barrer. Este es planchar. Hay gente que no plancha. Yo plancho de vez en cuando. Yo plancho una vez al mes. Más o menos. Planchar es para que la ropa se vea bonita. Las camisas, los pantalones para que se vea bonita. Planchar. Hay gente que no le gusta planchar. A mí me gusta planchar porque veo televisión y plancho. Y es chévere. No está mal. Cortar el césped es importante. Tender las camas. Hay gente que no dice tender las camas. Hay gente que dice hacer las camas. Las dos están bien. Lavar los platos. Hay gente que tiene una máquina que lava los platos. Se llama un lavaplatos. Y hay gente que no tiene máquina. Los lava a mano. Bueno, y aspirar. No me gusta aspirar, pero tengo que aspirar. Bueno, entonces José trabajó y trabajó y trabajó. Y Juan gritó y gritó y gritó y gritó. Parecía el jefe. Dale de comer al perro. Barre. Plancha. Corta el césped. Aspira. Lava los platos. Tiende las camas. Bueno, y todavía le faltaba más. Todo esto le tomó muchas horas, pero todavía le faltaba más. Le faltaba dos cosas. Hacer la comida. Hacer la comida en la cocina. Y sacar la basura. Esta es una bolsa de basura. Sacar la basura. La basura en inglés se llama garbage. Entonces, todavía le faltaban dos cosas. Hacer la comida y sacar la basura. Hay bolsas de basura que son negras. Hay bolsas de basura que son transparentes. Hay bolsas de basura. La basura son las cosas que ya no usamos. Son las cosas que se van de la casa. La basura puede irse en una bolsa negra, en una bolsa transparente, en una bolsa de papel. Si es basura orgánica, se va en bolsa de papel. Y si es reciclaje, se va no en una bolsa. Esto es una bolsa. El reciclaje no se va en una bolsa. O sea, el reciclaje se va en una caja. Una caja. Y la caja del reciclaje en Canadá es azul. No sé en otras partes de qué color es la caja del reciclaje, pero la caja del reciclaje aquí es azul. Y la basura orgánica va en bolsa de papel. ¿Qué es bolsa? ¿Qué es bolsa en inglés? Bag. Hay bolsas de papel. Hay bolsas de plástico. Hay bolsas orgánicas. Bolsas chéveres. Y hay cajas para el reciclaje. Esto es una caja. Bueno. Clase. Y hacer la comida. Hacer la comida no es fácil. Hacer la comida toma mucho tiempo. Una comida chévere para hacer la comida. Una cena chévere puede ser una. Entonces, pobrecito José, todavía le faltaba al menos dos horas más de trabajo. Estaba muy, muy cansado. Bueno. Entonces, finalmente, después de trabajar muchas horas, después de trabajar todo el día, José terminó. José terminó de hacer los quehaceres. Terminó de barrer, cortar el césped, tender las camas, lavar los platos, aspirar, planchar, darle la comida al perro, sacar la basura, hacer la comida para la casa. Después de muchas horas, pobrecito el chico, finalmente terminó de hacer los quehaceres. Y fue a hablar con Juan. José fue a hablar con Juan cuando terminó de hacer los quehaceres. Y le dijo, Juan, he trabajado. I have worked. He trabajado mucho. He trabajado todo el día. José le dijo a Juan. Juan, he trabajado. Esto es cuando en inglés ustedes dicen, I have worked. He trabajado. He comido. I have eaten. He corrido. I have run. Entonces, José le dijo a Juan. Juan, he trabajado mucho. He trabajado todo el día. He trabajado muchas horas. Todo en la casa está perfecto. Terminé de hacer los quehaceres. Y todo quedó limpio y reluciente. Todo quedó limpio. Todo quedó limpio y todo quedó reluciente. Muy chévere. Muy lindo. Muy limpio y muy reluciente. Entonces, Juan miró. Entonces, Juan miró. Miró todo. Miró alrededor. Miró. Y Juan le dijo a José. Sí. Juan, estoy. Perdón. Juan le dijo a José. José, estoy satisfecho. Estoy satisfecho. Estoy contento. Estoy feliz. Satisfecho es como estoy bien. Contento, feliz con tu trabajo. Hiciste un buen trabajo limpiando la casa. Hiciste un buen trabajo haciendo los quehaceres. Estoy satisfecho. Estoy contento. Estoy feliz con tu trabajo. Todo en la casa quedó limpio y todo en la casa quedó reluciente. Estoy súper satisfecho. Cambiemos de pelo. Entonces, los chicos cambiaron de pelo. Entonces, Juan le dio a José su pelo negro y crespo. Y José le dio a Juan su pelo café y liso. Los chicos cambiaron de pelo. José estaba feliz. Finalmente, José tenía el pelo de Juan. Finalmente, José tenía el pelo negro y crespo como los años 80. Finalmente, José tenía un pelo chévere. Y Juan estaba feliz. Juan se veía súper guapo con su pelo castaño y liso. Estaba súper feliz. Los dos chicos estaban felices, estaban contentos y se veían muy guapos. Fin.